familia muy buena estamos en the crew y vamos a empezar no vamos a empezarlo juntos y a ver qué tal sale nueva partida ajustemos el brillo tal y cual hasta que casi no veas la primera barra para mí me gusta un pelín así que lo dejamos ahí vale que se vea un poco esto ya lo hemos hecho así que ajustes predeterminados altos o si le daba ultra a todo estaba en personalizar el 8m no sé qué el hb a oeste sí sí está todo perfecto vale pues aplicamos creando datos guardados y empezamos dice nuevo contenido disponible en estos momentos no puedes recoger este contenido antes debes de terminar el prólogo no hay ningún problema esto es lo que hemos desbloqueado con los puntos de play vale en la tapicería el coche nuevo y las pegatinas vale no ningún problema vamos al prólogo a ver qué nos cuentan detroit empezamos en detroit los tiempos de carga no son excesivos también el vuelo de un instalado bueno no lo tengo en el ssd estoy ocupado harry me están siguiendo pero nada de que preocuparse termina chaval esta noche tienes carrera vamos a hacer una cosa paramos y vamos a bajar el volumen de la música bien sea por tema de copyright o bien sea porque tampoco me termina a mí de llamar mucho la atención el tema de de que el audio me gusta más escuchar el tema coche lo dejamos y su hábito así como de fondo un poco recuerdo que vamos a 60 fps y el juego está a tope a ver si me a ver si me enseñasen un poco los controles porque aunque los controles son similares para todos los juegos de coche pero no viene mal no se acelera con el gatillo derecho de abajo y se frena pues con el con el gatillo izquierdo de abajo estamos pasando por los puntos de control que nos está indicando no obstante vamos a volver a tocar el tema este porque me interesa el volumen de los efectos que esté un poco más alto y el volumen de sonido así o sea aunque 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 escuchemos a los a los a los a los las sirenas y todo este tipo de cosas pero bueno que las sirenas a lo mejor van también en efecto bueno lo vamos viendo sobre la marcha vale hago algunos ajustes y demás y ahora parece que se oye mejor el tema gráfico a priori se ve muy bien a mí por lo menos me mola bastante tengo nitro y no lo estoy usando ahora es la A es la A uy 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 quiero que patinamos más de la cuenta vale vale misión completada la beta empezaba igual y nos dice antes de la tormenta nos han dado un bonus de 500 500 puntos porque hemos pillado los controles 5 de 5 encarrilado 0 y penalización no nos ha puesto penalización vale siguiente medalla en 687 puntos y hemos conseguido 15.310 vale no tenemos rango vale pues continuamos es más no tengo ni idea de lo que es el radar en tu minimapa debería mostrar la dirección de la estación de datos más cercana cuanto más te acerques más verde se vuelve síguelo vale pues el mapa el minimapa nos indica una estación de radio cercana y bueno lo habéis oído igual que yo cuando esté verde es que está cerca vale estaba probando el derrape a ver cuál era vale 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 mira aquí está bien vamos a ver las estaciones de radio creo que servían para ya le ha llegado y ahora liberar mapa te necesitamos en esta carrera pronto Alex actualizaremos tu mapa más mierda informática no exacto vamos a sincronizarte con la red 510 vale la red 510 muy bien pues vamos al granero hemos encontrado puertas traseras a estaciones de datos por todo el país cargamos nuestros propios datos en sus servidores aquí puedes encontrar de todo tío carreras lugares de interés lo que tú quieras y está todo encriptado y asegurado ese granero está marcado ¿lo ves? claro fija un punto de ruta y ve allí te necesitamos de vuelta en Detroit ya vale entonces tenemos que pulsar A para un viaje rápido pero no yo no quiero un viaje rápido yo quiero punto de ruta viaje rápido vamos a darle a la A que es lo que nos están diciendo y ahora nos dice ah vale fija ruta o viaje rápido de momento no podemos hacer viaje rápido por lo que fijamos ruta efectivamente vale voy al granero date prisa Alex no tienes tiempo para gilipolleces bueno hombre tranquilo pulsa para acceder al mapa vale lo mismo de antes acercamos y alejamos con los gatillos vale y esto que es oye se ve el menú está genial el menú está genial mira 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 como es un poco como Google Earth ¿verdad? podría ser un poco así mira aquí tenemos si tocamos los RB etiquetas por defecto y ahora tenemos aquí misiones de la historia bueno filtros pues para las que no queramos ver o las que sí habilidades no sé qué bueno esto nos lo irán explicando ahora no nos vamos a adelantar vamos a ir al granero un poco de nitro siempre viene bien un poco de nitro vale venga llegamos me gustan los tiempos de carga son rápidos eh Harry estoy aquí ¿contento? sí contento he invertido mucho dinero bajo ese capó para que tengas potencia más que de sobra para quemar al público de esta noche vale hablando de lo cual tienes que venir aquí pronto Alex tu hermano está preocupado por algo eso no es propio de Dayton voy en camino vale ven a Detroit Alex fija un punto de ruta y métete en el papel esta carrera va a ser intensa deberías ver esta multitud me las apañaré sin duda pero no te olvides de que tu hermano quiere verte después parece importante no te preocupes viejo no voy a olvidarme vale vamos al menú entonces porque vamos a fijar un punto de ruta y como vamos a Detroit seleccionamos y fijamos ruta con A vale perfecto bien ahora quiero ver tengo que te ande un poco los botones porque me quiero ver la cámara o sea los tipos de cámaras que ofrece esta es la parte de atrás ah eso es lo que yo quería vale vale y esta vale un poquito más alejado vale esto está perfecto seguimos con Nitro no sé si nos lo quitaran luego creo que sí creo que el Nitro nos lo quitaban y estos que se ven por aquí son jugadores online que están haciendo sus misiones o simplemente están jugando en en el modo libre vale vamos a darle un poco al Nitro aquí en la curva mirad el efecto de luz bastante conseguido y rozamos un poquito el lateral del coche que no es nuestro así que podemos darle toda la leña que queramos pero toda vamos vamos a rearle fuerte ahí me he saltado algo y quiero este coche está trucado nos ha dicho el hombre que estaba trucado el compañero ese que nos habla por aquí no dice esquiva los postes en zig zag ah vale vale eh pero ha empezado ya ¿por qué? guapo ahí hemos perdido un montón de segundos tío pero de todas maneras no aparecen los postes ¿veis que no aparece? vamos a ver si podemos empezar otra vez la misión esa antes de ir a la que ya íbamos por probar una ¿verdad? puntos claro claro oye vamos a cogerla de frente para que nos salte la 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 misión es que creo a ver si me deja pasar por el lado es que salta tío ah vale 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 aparece al revés que bueno pero colega claro o sea en dirección contraria es mucho más complicado aunque los coches vienen de frente bueno no importa nos gusta el riesgo me tengo me tengo que hacer también a a como pilotar el coche y demás vamos a darle un poco de nitro que no llegamos vale unos puntitos oye que vienen bien claro que sí unos puntitos que vienen bien vale de camino cada vez que vayáis a alguna misión de la historia si por el camino podéis haceros unos puntitos con alguna con alguna prueba que os salte oye por qué no hacerla no cuantos más puntos me da la impresión de que podremos conseguir coches mejoras y demás historias así que interesa interesa pero bueno de momento vamos a hacer la primera misión porque supongo que estamos en el prólogo todavía nos está enseñando cómo funciona el gps y demás así que creo que vale una culadita a tope llevo la luz encendida y eso es porque he tocado algo pero claro a Harry voy Harry estoy a tope vamos a ver esa primera carrera qué tal se nos da el nitro se recupera rápido lo que pasa que es lo que os digo como este primer coche que nos dan está trucado pues luego la historia cambiará después también tendrán que sacar algún parche vale que hoy es el el primer día del juego y bueno irán sacando parches según vayan viendo NVIDIA suele sacar parches para la optimización de las tarjetas NVIDIA con los juegos de Uplay y todavía no ha sacado nada así que esperemos que NVIDIA saque saque algo vale eh comenzar de forma individual muy bien comenzamos de forma individual vemos la ciudad de noche un poco rollo Fajan Furious ¿no? sí, sí total total rollo Fajan Furious de la historia tampoco sabemos mucho este tipo de juegos de coches y tal la historia no es muy muy allá suelen ser historias más bien cutronas pero pero bueno vale esto empieza sin sin más aviso bueno la presentación que es bastante ¿no? todo esto es la presentación de la carrera y la carrera se empieza en movimiento así que manejamos ya he visto por ahí un Forge T40 delante llevamos un Skyline si no me equivoco vale, vale me sigo haciendo los controles ¿eh? seguramente luego o sea con el tiempo Dios vale, vale, vale nos sacan mucho tiempo vale venga ahí vamos en tema tráfico en fin hay que controlar varias cosas que a mí todavía se me escapan un poco ¿vale? bueno parece que están venga ya hombre con el furgón blindado están ahí adelante no están muy lejos lo que pasa que claro venga 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 ya los vamos cogiendo estoy gastando nitro aquí como un desesperado somos tres y yo pensaba que éramos cuatro vale quieto el poli ah mira desde ahí vemos la meta pues sí evidentemente la carrera no era muy difícil o sea he tenido un par de fail al principio pero pero comprobamos que hasta con fail terminamos por alcanzar a los oponentes misión completada y bienvenidos a detroit vale estamos buscando el nivel 2 ahora mismo somos el nivel 1 y tenemos por un lado los backs y por otro lado la experiencia ¿vale? el xp es la experiencia pero después por otro lado también tenemos los puntos ¿vale? o sea veis arriba que pone puntos 9723 y ahora si venís a la parte de abajo veis backs 1102 que es posible que sea el dinero o la moneda con la que se juegue aquí y la experiencia que bueno la experiencia así es para subir de nivel ¿vale? vale a ver ¿con qué nos encontramos? necesito que me lleves tiene la voz muy enlatada ¿eh? ¿todo bien? sí claro vámonos mira el tío lleva tatuado al 510 en el cuello que es lo que el escudito la medallita esa que que teníamos nosotros antes en color plateada o algo así vale vale sigo diciendo los tiempos de carga bastante rápidos ¿eh? envasador bridge tío vale es una cuenta atrás tenemos que llegar hoy has llamado mucho la atención sí lo hice y los perdí fue divertido ¿por qué siempre tienes que estar al límite de la ley? no se juega con los polis las noches de carrera porque cuanta más atención haya menos negocio podemos hacer ¿ves? por esta clase de cosas aún no tienes tu tinta de 510 venga Dayton soy el mejor conductor de todo el estado no se trata de eso Alex yo fundé los 510 yo soy V8 y ahora mi propio hermano está rompiendo las reglas ¿cómo crees que queda eso? no me extraña que tenga gente rebelándose por todas partes ¿qué estamos haciendo? no hay un tipo llamado Sif un V4 al que todavía no conozco tengo que hacerle un par de preguntas sobre dinero desaparecido ¿y qué hago yo aquí? ¿por qué no uno de tus 510s? no eres un capullo pero conduces bien si tengo que poner a Sif en su sitio quiero tener a mi mejor piloto para quemarle en la carretera te estaba dando la oportunidad de tomarte esto en serio vale pues nuevamente entramos sobrados ¿vale? yo os digo que es el principio misión completada y conseguimos el nivel 2 todos tus coches serán mejorados en 3 niveles puntos de ventaja has conseguido 1 muy bien eh oro vale 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 necesitamos el oro en todas las pruebas porque evidentemente vamos a conseguir más puntos o más experiencia supongo cuanto mayor sea el rango o sea de oro plata y bronce ¿vale? bueno o sea hasta ahora sí que sí que me suenan bastantes cosas porque la beta era esto era igual era el comienzo ¿vale? así que bueno me suenan me suenan cositas muy bien es ese tipo agáchate coño agáchate ¿por qué? ¿no puede ir acompañado o qué? y ese coche parece un GT40 un Ford GT40 el Junt grand es el Rashid favorito aut魔ство médica gracias al salario прикalló salario mal el trato parece a la el la otra es la una otra la la ¡FBI! ¡Manos arriba! ¡Mi hermano necesita ayuda! ¡Está! ¡Venga, ¿qué haces? ¡Parece que nuestro hermano muere! ¡Ayudarle! ¡Se va a desangrar! ¡Va, armado! ¡No! ¡Eso no es mío! ¡Este está mortisos! ¡No! ¡Yer anuncio! ¡Yer anuncio! ¡Ahí en anuncio! O sea, nos han metido cinco años de prisión. Vale, nos cogieron y cinco años después seguimos en prisión. Hola, Alex. Me llamo Zoe. Hola, Zoe. Creo que nos podemos ayudar. ¿Los conoces, verdad? Claro que sí. Uno mató a tu hermano y el otro te culpó de ello. Vale. Este es el trato. Quiero a este tío. El agente especial Coburn. Está sucio, pero necesito pruebas. Y tú quieres a este tío, Dennis Jefferson, alias Sheep. Líder del club del motor 510. Acepto. Vale. Te quedan ocho años aquí. Podemos hacer borrón y cuenta nueva al interno. He dicho sí. Muy bien. Ahora trabajas para la Oficina Federal de Investigación. No tengo nada en contra de trabajar a este lado de la ley. Hay un coche en el taller de la ciudad. Estaré en contacto. No, hostia. Nos está ayudando la colega, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Eh? Me quedo con esto. Lo que te haga más feliz. Vale. Quedamos con la ficha policial de... ...tanto del asesino como del policía corrupto. O sea, que nos quedaban ocho años más en la cárcel, ¿eh? Aparte de los cinco que llevábamos. Hasta si no podía ser más poligonal. Tanta opción gráfica y te digo una cosa. Ahora sí, nos acaban de dar ya el contenido... Ah, no, no. Pero no podemos recoger el contenido hasta terminar el prólogo. O sea que seguimos aún en el prólogo. Vale, vale. Tenemos un presupuesto para esta operación, Alex, pero es limitado. Te he dado dinero para comprar y preparar tu primer coche. Gástalo con cuidado porque después tú tendrás que comprar las mejoras. Están todos disponibles, así que si dudas date una vuelta con ellos. Vale, 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 vale. Entonces, expositor y colección. Vamos a ver el expositor. Tenemos el camaro. Que pesa 1700 kilos. Y tiene una potencia de 426. Este pesa menos. Tiene menos potencia. Pero bueno, muchas veces no todo es potencia. Hay que tener en cuenta el peso y... El Ford Mustang. 1600 kilos. 412 de potencia. Y un Dogger. Este tiene 470. Y pesa 1800. Y el Ford Mustang es que a mí me tira mucho, tío. ¿Podemos probarlo? Sí, vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a probarlo. Para no empezar... ¿Quieres salir del vendedor para probar este coche? Sí. Lo vamos a probar y así vemos un poco cómo se comporta. Que el cambio, evidentemente, lo vamos a notar. Porque el otro estaba tuneado y este no. Entonces, claro. Eso se debe notar. Pero me gusta. Es un poco americanada. Ford Mustang. El clásico, ¿no? Pero... Pero el caso es que mola. El caso es que mola. Así que vamos a ver. Tómate el tiempo que necesites para elegir. Vale. Vamos a ir en contramano. Porque si no recuerdo mal en la demo, también te dan como puntos o algo así. Si vas en contramano una serie de kilómetros... Vale. Se va un poco en la curva. Se va un poco en la curva. Vamos a ver ahora pillando un poco de freno de mano a ver qué tal. Hay que frenar mucho. Bueno. Pero no está mal. La respuesta del coche no está mal, ¿eh? Vale, vale. Ya, después de la curva parece que nos vamos enterando un poco de cómo va. Eso, ¿eh? Vale, 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 vale. Pues sí, pues sí. Nos vamos quedando un poco con el rollo. Yo creo que no es mala elección, ¿vale? A mí no me lo parece. Sí, lo que quiero ahora es... Abortar. ¿Seguro que quieres abortar la prueba de conducción? Eso, vale. Abortamos la prueba de conducción. Yo creo que nos podemos quedar con este coche. Sí, eso ya me lo has dicho. Así que nos vamos a quedar con él, ¿vale? Comprar. Con la A. Pues venga, ahí está. Y ahora dice que... Comprar y puntos de equipo. A uno disponible. Vale. Ahora, ¿me dejará tunearlo directamente o algo? Lo mismo no, ¿verdad? No, lo mismo no. Bueno, vale. No pasa nada. El principio del juego, tampoco... Alex, encontrarás vendedores como este por todo el país. Cada vendedor tiene coches diferentes, así que pásate por ellos y echa un vistazo a su oferta. Hay tuneadores Fight 10 por todo el país. Cada uno se especializa en un tipo de coche diferente. Tendrás que contactar con ellos más adelante en la operación. Pero por ahora, usarás un coche de calle. Los coches de calle están poco modificados. Pensados para competir en la calle y preparados para carretera. Los coches de calle son los más comunes entre los Fight 10. Debería ser tu elección para un viaje a través del país. Vale. O sea, que lo que llevamos es un coche de calle, ¿vale? Son coches que van preparados. Vale, vale. A ver qué nos cuentan más adelante. ¿Y ahora qué? No me dicen nada, ¿no? Tuneador de coche. Ah, que vayamos aquí y ya está, ¿no? Vale. Fija ruta. Venga, fijamos ruta. Y ahora vamos directamente, ¿no? Vale, nos va a dejar tunearlo, ¿eh? Al otro lado de la ciudad hay un tuneador. Te mandaré su dirección al móvil. Llámame cuando acabes. Sí, claro. La dirección ya es tuyo. Ya lo he marcado yo en el GPS. Zoe. Vamos a ver si le podemos poner por lo menos la pintura roja que hemos desbloqueado con los Uplay. Con los puntos Uplay o algo así. Vale. Ah, ¿pujes colar de noche? No, no, no. Pujes colar de noche no, ¿eh? Venga. Entrar. Ya más adelante veremos lo de la app wiki esa. A ver qué es. ¿Vale? Tenemos que terminar el prólogo para las cosas que tenemos. Así que de momento creo que nos vamos a tener que gastar algo de dinero en el tuneo. Vamos a preparar tu coche para la calle. Vale. Ya lo he rozado. Mira cómo llegó el coche ya. No es que esté feo, pero yo que sé. Los coches comprados a un vendedor serán de serie y estarán listos para visitar al tuneador. Hay un tuneador en cada región y podrás comprar un kit de inicio diferente a cada uno. Dichos kits transforman tu vehículo para los diferentes tipos de terreno. Tras aplicar un kit de inicio podrás comprar piezas que se instalarán automáticamente en tu vehículo. Instalar piezas mecánicas aumenta el nivel del coche. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será su rendimiento. Vale. Vale. Dice colección o elegir kit de calle. Vamos a entrar aquí que es lo que... Vale. Tenemos el Formustang GT de 2011 preparado como calle. Entonces, selecciona nivel de kit de calle. Uno pagado por Zoe. Y si yo le doy al nivel 2... O sea, perdón. Del nivel 1 al nivel 10. Ah, vale. Es que... Vale, vale. Se mueve de 10 niveles en 10 niveles. Digo, ¿dónde está el nivel 2? Vale, vale. Necesitamos 6.000 y pico y tenemos 35.000. Lo que pasa es que también nos pedirá nivel de jugador necesario 10. Vale. Y tenemos el nivel 2. Así que, ok. Solo tenemos este. ¿Quieres elegir este kit de inicio? Sí. El pagado por Zoe. Venga, salgamos. Ah, mira. No nos ha dejado, ¿no? ¡Eh! Ah, esto es lo que aparecía en el tráiler. ¡Qué bueno! Coche de calle comprado. Tunea tu coche. Vale. Ahora es cuando nos da la opción de tuneado. Vamos a ver este un momento, lo de colección. Porque, mira. De serie. Ya lo tienes. Y ahora le hemos puesto el kit de calle. Ah, vale, vale. Que lo cambie un poco. Pensaba que el kit de serie era igual que el kit de calle, ¿vale? Pero no, 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 no. Después tenemos el nivel 10, que es todoterreno. Nivel 20, que es rendimiento, rally y circuito. Vale, 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 vale. Y tenemos diferentes tipos de coches para comprar. Volkswagen Gol GTI. El Nissan de 2000, el Charger. Vale. Bueno, no nos vamos a meter en camisas de once varas, de momento. Y vamos a tunear un poco nuestro Mustang. Visual o rendimiento. Vámonos a rendimiento, que es lo que realmente nos interesa. Aunque no creo que nos deje demasiado, ¿eh? Pero bueno. Tuvo de escape, centralita. Inyección, sistema de ventilación. Ta, ta, ta. Neumático, freno, suspensión diferencial. Reducción de peso. Vale, hay muchísimas cosas, ¿eh? No hay nada que comprar en esta categoría. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Y no vamos a seguir mirando porque no va a haber más. Eso ya lo intuyo. Vale, vámonos a lo visual. Color, pegatinas. Vale, color. Un momento que me he liado. Tenemos los oficiales, que valen 5.000. Tenemos los metálicos, que valen 2.500. Los irisados, que valen 20.000. Los anodizados, que es un poco, sí, con remuneración. El reflejo, también, o algo así, veo yo. Valen 10.000. Y los oficiales, que valen 5.000. Yo creo que con un metálico, en principio, ¿no? Ya luego nos meteremos en otras historias. Vamos a pillarnos un rojo, o algo así. Este rojo mola, ¿no? Ya que vamos de clásico, vamos de clásico a tope. Venga, lo compramos. Lo podemos comprar con puntos de equipo. Que, bueno, no tenemos. Pero vamos, ya nos enteraremos lo que es eso. De momento lo vamos a comprar con dinero. Y fuera. Venga, ahí lo tenemos. Pegatina. Bandera. Venga ya a los gitani. De carrera. Wow. Esto, oye, esto mola mucho, ¿eh? Así. Es más clásico todavía, si cabe, pero... Pero, pero mola, que flipas. Y yo creo que no me puedo resistir. ¿Eh? Y se la voy a poner. Voy a poner... Ahí. La cámara también tiene WhatsApp, ¿eh? A ver, valen todas... 4,500, 4,500. Todo 4,500. Vamos a ponerle esta, en un lateral. Venga, la compramos. Interior. Interior. Oye, teníamos el rojo ese que... Pero es que todavía no nos lo han desbloqueado. 450. Oye, lo del interior me... Me llama muchísimo la atención, ¿eh? Carbono. Carbono es más caro. Aluminio mezclado es más caro. Carbono mezclado es más caro. Aluminio. Vale. 450... Ah, esto no lo vamos a hacer, de momento. Ademas, tenemos un interior... Que nos desbloquearán ya pronto. Y me parece más interesante. Parachokes. ¿Puedo comprar todos? O sea... ¿O tengo que subir niveles o algo así? No, los puedo comprar todos. Bueno, yo creo que de momento... Nos vamos a quedar con el que trae. Trasero, guardabarro... Tacata, tacata... Fardones, llantas... Vamos a echarle uno con las llantas. Solo hay oficiales. Vamos, entonces... Nos vamos a tener que esperar más adelante. ¿Vale? Que... Que haya... Las no oficiales. No hay espejos laterales. Alerón trasero nos vamos a quedar con el que tenemos. Y así. Hemos cambiado un poco la pintura, el detalle del blanco al lado. ¿Quieres abandonar tu lado del coche? Sí. Nos quedamos como estamos. Que la verdad, no está mal. Para empezar, a mí me parece... Genial. Alex, ven a la dirección que te estoy enviando. Quiero ver qué tal te las apañas. Vale. Pero si voy a la dirección que me estás enviando... ¿Por qué no me aparece ya marcado en el GPS? Eso no termino de... Es ahí. Ahí. Y ahora... Selecciono... Viaje rápido. Porque podemos fijar ruta o viaje rápido. Vamos a darle viaje rápido, ¿vale? Aparecemos directamente aquí. ¿Estás intentando evitarme? No funcionará. Déjalo ya, estoy yendo. Ya estoy aquí, ¿eh? Venga. Para... ¿Por qué poner recompensa a uno de cuatro, dos de cuatro? Ven, se hace una carrera y demuestra tomando la decisión... A uno se... Vale. Cooperativo... No, individual. Venga. Vamos a hacer... Vale, tenemos medallas. ¿Veis? Cada una nos da... Nos da diferentes cantidades de puntos. Así que tenemos que intentar... Has estado encerrado mucho tiempo. Vamos a ver si recuerdas cómo se hace. Venga. Yo llevo un Nissan 350. Vamos a ver nuestro Mustang. Que yo no... No me esperaba que... Que nos fuesen a mantener el nitro, ¿eh? Pensaba que era un extra o algo así. Ya conoces el trato. Esta es la letra pequeña. Primero vamos a por Coburn. Después a por Sid. Cualquier otro al que arreste por el camino es un bonus. No te voy a ayudar a acabar con todos los 5 times. Me interesan los policías corruptos y los asesinos. Nada más. Hablando de asesinos, vamos a encerrar a Sid de por vida. Si le matas, volverás a esa celda. Vale. Parece que le estamos dando un poco pa'l pelo, ¿no? A nuestra colega, ¿no? Vale, 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 vale. Te la pone dura Coburn. Entendido. Pero, ¿por qué me necesitas para cogerle? El punto débil de Coburn son los Faiten. Tiene a la mitad del FBI en el bolsillo. Si fuera por él con una investigación normal, la debería venir de lejos. Pero si puedo ver la operación de Sid desde dentro, los pillamos a ambos. Tú tienes la habilidad y la motivación para hacerlo. Eso es verdad. Motivados estamos porque queremos vengar la muerte de nuestro hermano, ¿vale? Un total taxi, colega. Tengo un poco de nitro. Metemos el nitro justo antes de... O sea, justo al salir de la curva. Y así es como si tuviéramos el motor como con más aceleración. ¿Vale? ¿Veis? Ahora... ¿Dónde vamos ahora? He preparado una base. Necesitamos un lugar seguro. Un lugar donde tu equipo pueda trabajar. ¿Equipo? Tu equipo. Un agente solo es tan bueno como el equipo que tiene detrás. Vale. A lo loco. Venga, meta. Gastamos el nitro. Y llegamos a la meta sin ningún problema, ¿vale? Le hemos sacado 6 segundos con 70. Perfecto. La elección del coche no ha sido mala. Y el coche está bastante chulo, ¿eh? Con la pintura roja metalizada y las dos franjas blancas. Ahora. El coche está para tirarlo ya. Ha ganado la pieza UMC. Yo creo que es la centralita, ¿eh? ¿Equipar? Podemos equiparla. Bonus de agarre. Actualmente teníamos el 11. Y nos da el 12. Bueno, vale. Pues le equipamos. Claro que sí. Y nos han dado 11.000 puntos. O sea, que no hemos conseguido la... No hemos conseguido la medalla de oro, ¿o qué? Pues no. Hemos conseguido la de plata. Sería por tiempo, supongo. Tendríamos que o no haber chocado o hacerle menos tiempo. Vale, pasa. Por aquí. Vale, no pasa nada. Creo que te gustará este sitio. Se pueden reintentar las visiones y demás. Así que sin problema. En estos momentos no puedes recoger este contenido antes de terminar el prólogo. Seguimos con el prólogo, ¿eh? O sea, el prólogo tiene guasa. O sea, está bien que te lo presenten todo y demás, pero... Es largo, es largo el prólogo. Vale, vamos a ver. Te guste o no, será nuestra casa por un tiempo. Vale. Toma, he estado buscando información básica hasta ahora. Club del motor 510. Lo que empezó como un club de carreras ilegales se ha convertido en los últimos cinco años en una sofisticada red criminal. Con capítulos en cada estado. Coches tuneados al suroeste. El contrabando llega del noreste. Resumiendo, los 510s hacen contrabando con lo que quepa en un coche. Vale. Salve. Nuestros objetivos. Bueno. Agente Bill Coburn, FBI. Sabemos que está sucio, pero necesitamos pruebas. Vale. Y Dennis Jefferson, alias Sheev. El asesino de nuestro hermano, ¿eh? Juntos han transformado a los 510s. Coburn proporciona contactos y protección de la policía. Mientras Sheev hace el trabajo sucio. Vale. Los 510s marcan sus rangos con tatuajes. Sheev es el rey, el V8. Ajá. Tu trabajo, entrar en el club del motor 510. Ganarte tu tinta, subir en su jerarquía. Encontrar pruebas para encerrar a Coburn. Y arrastrar a Sheev con él. Necesitas que un jefe de capítulo te recomiende para tu primer tatuaje. Hazte un nombre en el circuito local. Escala puestos. Y no pares hasta llegar a Sheev. Desde aquí podrás gestionar tus ventajas. Son mejoras para tus coches y tus habilidades. Cuanto más progreses, más ventajas podrás equipar. Tu tablón de colección. Habrá uno en todos los vendedores y tuneadores. El tablón te permite gestionar tus coches y sus tipos. También da acceso rápido a todos los vendedores y tuneadores del mundo. En el taller de tu base podrás instalar las piezas compradas en un tuneador o las obtenidas al completar misiones. Será fundamental instalar las mejores piezas que tengas para mejorar el rendimiento y el nivel del coche. También podrás personalizar tu coche con pinturas, adhesivos y piezas estéticas. Todo daño que sufras también podrá ser reparado en el taller. Vale, pues entonces... Vamos a taller. Visual reparación. Le vamos a dar a OK. Pero el coche está reparado. Vale, vale. Nos lo han autorreparado. Rendimiento y visual. OK o aleatorio. Vamos a darle aleatorio a ver qué pasa. Ah, vale, que no. Nos coloca un... Bueno, pues un aleatorio. Y si ahora lo quiero quitar... Ya me he metido la pata, ¿verdad? Visual. Color. Oficial. Metálico. Quiero el rojo. Que ya lo teníamos. Y ahora pegatinas. Esta. Vale, ya está como lo teníamos. Que si le damos aleatorio... Vamos a ver interior a ver si nos deja... No nos deja. Se ve que todavía no hemos terminado el prólogo. Digo yo. Y matrículas también nos irán dando. Porque nos deja cambiarlas. No nos deja ahora, pero... Intuyo que... Y ahora mira. Tubo de escape. Nivel 1. Instalada. Instalada. Inyección. Que supongo que también está instalado. También bien. Neumático. Instalado. Vale, no. De momento... Todo tal cual. Taller. La colección. Ventajas. Vamos a ver ventajas. ¿Qué es? Comprar un punto. Ah, tenemos un punto. Y ese punto lo podemos usar. La frenada del coche aumenta un 1%. Venga ya, un 1%. Doble o nada. Dice 2% de probabilidad de obtener 2 puntos de ventaja al subir nivel. 1 punto. Las piezas del coche de calle cuestan un 3% menos. 2 más experiencia. 2% más de experiencia y dinero en las misiones. O aumenta un 2%. El bonus cooperativo en misiones... Vale. También podemos comprar un punto de ventaja, ¿eh? Por lo que veo. De esta manera yo creo que... Esto. El doble o nada. Que sería un 2% de probabilidad de obtener 2 puntos de ventaja al subir nivel. Esto estaría bastante bien. Porque... Vamos a coger y vamos a añadir este. Sí. Un punto de ventaja. Ahí lo tenemos. Ah, mira. Además nos da la opción de reiniciar punto, ¿vale? O sea que sin problema. Y lo de comprar un punto de ventaja ya lo veremos. De momento... Seguimos como estamos. Estos son los progresos. Y coche oculto. Que de momento no hay ninguno. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Y... Que pasé el primer capítulo. Ya está bastante largo. Y para la siguiente ya vemos... Ya vemos como sigue la historia. O si terminamos el prólogo. ¿Vale? Así que nada. Hasta la próxima.